Bueno, hemos venido junto con el Cuerpo de Consejeros Escolares a presentar una denuncia ante el fiscal respecto a la degradación que estamos sufriendo desde educación, desde la conducción del gobernador Scioli, desde distintos aspectos. Desde mal nombramiento en los cargos, recorte de cupos en comedor, falta de mobiliario en las escuelas, falta de pagos a los proveedores y bueno, hay otras situaciones que se vienen dando. Julio Gacena, Vicepresidente, bueno, puntualmente en la denuncia, ¿qué se expresó? Bueno, en realidad venimos a plantearle al fiscal de turno para que investigue la posible comisión de algunos delitos, entre ellos abuso de autoridad y mal designación de... En el caso concreto, nosotros estamos hablando de la inspectora jefe regional, que para nosotros, o a nuestro entender, distrital, perdón, que a nuestro entender nos reúne los requisitos para ocupar dicho cargo, dicha función. Sin embargo, está cumpliendo ya desde hace un tiempo con todas sus funciones, asumiendo facultades, que para nosotros no son, digamos, no están dentro de la legalidad. Y por eso es que hoy vinimos a hacer esta denuncia para que se investigue y para que la justicia diga si corresponde o no corresponde que esté en ese cargo. ¿Ustedes ya tuvieron contacto con la jefa distrital? No tuvimos ningún contacto desde el punto de vista oficial. La persona no vino, no se presentó, no conocemos cuál es la forma de designación. Participamos de una reunión, de una comisión distrital, donde tampoco se cumplieron algunas normativas. Y por eso es que estamos muy preocupados, porque como se decía antes, la provincia de Buenos Aires está en estos últimos tiempos llevando adelante una política de ajuste desde el punto de vista económico, con recorte de cupos de comedor. No nos mandaron este año ni siquiera el mobiliario para las aulas que necesitamos en el distrito. Tenemos pedido una cantidad de aulas que son necesidades de ampliación de distintos servicios, de niveles. La provincia no da señales de vida respecto a ese tema. Bueno, hay una cantidad de problemas o de problemáticas que la provincia no resuelve. Y esto ahora se le agrega el hecho de designar irregularmente a personas en cargo que no reúnen los requisitos. La verdad que esto ya es el colmo y es por eso que venimos a plantear esto acá a la justicia para que se pueda investigar. ¿Usted nos puede mencionar puntualmente cuáles son los requisitos que le faltan a la jefa distrital para poder ocupar el cargo? Sí, según la ley, la ley dice claramente que para ser inspector jefe distrital tiene que ser inspector titular en el cargo. Y a nuestro entender la inspectora fue designada sin reunir ese requisito. Juliane, ¿el secretario del fiscal tomó la denuncia? Sí, la ha tomado en forma personal al cual le agradecimos y nos se comprometió en empezar la investigación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!